Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ali, gracias por estar nuevamente en mi canal. Yo creí que no iba a poder traerles un video esta semana, pero sí pude grabarles al final de cuentas, así que soy muy feliz por eso. El video de hoy, ya sé que ya vieron el título y les parece un poco extraño a las chicas de Guatemala porque ahorita en Guatemala prácticamente estamos en invierno, pero hay días super soleados y acalorados como hoy, hay días que están lloviendo y así, no se sabe cómo está el clima, pero por ejemplo en México hay muchas chicas que me ven y allá sí están como que verano y en la playa y todo eso, entonces decidí hacer este video, además que es un video en colaboración con muchas amigas, les voy a mencionar a toditas para que ustedes se suscriban, bueno, les voy a dejar los links de sus canales en la caja de información, este es un video en colaboración con mi amiga Genevieve que ahí hice un video en colaboración con ella, también está Micaela, Mica, también está Nanti, ustedes ya la conocen también a ella y es a Pau, así que ellas van a subir videos de otras cosas, algunas de esenciales del verano, otras del invierno y otras DIYs y Get Ready With Me y cosas así, entonces para que vayan a sus canales y vean esos videos porque también están muy bonitos. Así que chicas, si ustedes en este momento no están en verano o el clima está algo loco, las invito a que vean este video también y vean el día de las chicas hicieron outfits del invierno para que pues les sirva de inspiración y vean qué cositas nosotros usamos en estas temporadas y espero que les guste, así que vamos a empezar. Definitivamente para mí un esencial del verano son estos tipos de jumper o medio completos, no sé cómo se llaman, pero la cuestión es que son muy frescos y la tela me encanta. Los vestidos largos y cortos también son esenciales en el verano y sobre todo que sean muy coloridos y frescos, es casi una ley que tienes que sacar tus shorts porque los vas a necesitar muchísimo para el calor, pero si eres de las que no les gusta mucho los shorts puedes usar ese tipo de pantalones con tela súper delgadita que vas a sentir como si no cargaras nada. Las faldas largas para mí son para todo el año, la verdad es que las uso todo el tiempo, pero en verano creo que se ven muchísimo mejor. Y sobre todo con crop tops o blusitas cortas, así que es tiempo que saques todas las que tengas. En verano aparte de querer sentirte fresca, quieres sentirte cómoda y la mejor opción son las sandalias que van a ser tus aliadas, así que puedes sacar todas las que tengas y a usarlas. Los lentes, los lentes, los lentes. Me encantan y sobre todo estos que están de moda que son como tornasol, pero la verdad es que tengo varios y sí, 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 son esenciales para el verano. Un bolsón donde te quepa absolutamente todo es esencial para el verano. Oler bien es para todo el año, pero en el verano tienes que estar muchísimo más fresca. Por supuesto también proteger tu cabello del sol y del agua en exceso, así que te recomiendo esos productos que no tienen sal y que hidratan tu cabello. Y si vas a las piscinas o playa no olvides tu rimel contra el agua. También los accesorios para el cabello son esenciales. Ustedes ya saben que a mí me encantan las gorras y que las uso todo el tiempo, pero en verano son esenciales para evitar quemarnos demasiado. Si tienes gorritos o sombreros es momento que los saques y alucirlo con todos tus outfits. Mi GoPro y cámaras no pueden faltar en el verano ni el resto del año. Y por supuesto que no puede hacer falta un traje de baño súper bonito, así que saca el más chulo que tengas y vámonos. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y de que les sirva también de inspiración. Regálenme un like y suscríbanse también si aún no lo han hecho, compártanlo con sus amigos. Coméntenme en la parte de abajo qué cosas son las que a ustedes les parece como esenciales para el verano o para el invierno. Coméntenme qué fue lo que más les gustó. Suscríbanse también a todas las redes sociales, escríbanme lo que ustedes quieran por ahí, mándenme fotos, yo siempre me alegro mucho de leer sus comentarios. Gracias por todo su apoyo y espero poder grabarles seguido y vernos el próximo viernes con más cositas aquí en AliVlog. Te cuidan mucho y se portan bien, ¿ok? Bye. Y no olviden suscribirse a los canales de mis amigos que les dejé en la caja de información y darle like a todos sus videos, ¿ok?